Eres como el viento Que siento sobre mi piel Un viento loco sin destino Y no te puedo contener Con tus palabras tan bonitas Me hablas de amor Prometiéndome la luna Y solo encuentro el mismo sol Es por eso que yo tengo Que olvidarme de ti No vales ni la pena Que por ti sufrí Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí ¡Hey! Viento loco Eres como el viento Que siento sobre mi piel Un viento loco sin destino Y no te puedo contener Con tus palabras tan bonitas Me hablas de amor Prometiéndome la luna Y solo encuentro el mismo sol Es por eso que yo tengo Que olvidarme de ti No vales ni la pena Que por ti sufrí Ahora solo pido Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí ¡Wow! 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 Que por ti sufrí Que por ti sufrí Que por ti sufrí Ahora solo pido Que te vayas de aquí Eres un viento loco Que corrió dentro de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.